Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. La motivación es la pasión. Amor al arte. Eso es increíble. Amamos lo que hacemos. Este descuadra la nómina. Este cuando dijeron que se iba, yo nada más dije, diablo, se va a aligerar la nómina. Pero no, muchachos. Ese es la vida. Mire, Rafael, tiene un evento 26-27, un evento deportivo. ¿En qué consiste? Así es que se llega, tocando con los codos siempre. ¡Qué chulo está! ¡Qué bello! Soy ese, por si acaso. Mano, lo que es. Ah, porque son todos para Bolívar. No, no, no. Soy una matraja para Bolívar. O sea, wow. O sea, wow. ¿Qué pasa que no salió el site de ustedes? Somos ese. Yo soy estándar. Yo soy estándar. Yo soy gordito. Dos y pa' Bolívar. Pero mira qué chulo. No, no, no. Qué bueno, qué bueno. Espontáneamente. Qué decepción. Yo te siento como Dolívar. ¡Ay, por qué! Hoy es el día de la mistela. Exacto. El amor, hoy es el día de regalos. Yo lo voy a hacer. ¡Ay, ay, ay! Qué bien, qué bien, qué bien. Me siento decepcionado. La columna falló. Pero tú debes ser small. Small. Medium. Me gusta medium. Hay una tienda de los artículos. Pero soy él. No, todavía. Porque tú sabes que en el país no está full lock. Entonces, pero ya próximamente vamos a tener toda la mercancía de la Selección Nacional. Cuéntanos de este evento de la Selección Nacional. ¿El significado? ¿Quiénes van a jugar? Bueno, este evento es clasificatorio al Mundial de Filipina, Indonesia y Japón en el 2023. Nosotros jugamos contra Canadá el día 26, sábado 26 a las 6 de la tarde. Y el domingo 27, por cierto, el día de la Independencia, a las 6 de la tarde con Bahamas. Tiene que llenarse eso ahí. Una locura. Y por ahí estaremos, por ahí estaremos. Y de parte de Ban Reserva y del Mañanero, como debe ser. Se hizo ya el equipo. ¿Quiénes son el equipo? ¿O todavía estamos en Selección? Bueno, tú sabes que los muchachos casi todos están diseminados en el mundo entero. Tenemos muchachos en Francia, Argentina, Brasil. Oye, en Turquía, en todo. Pero mayormente hay un núcleo que está compuesto por el capitán Eloy Vargas. Víctor Lee, perdón. Eloy Vargas. Ángel Luis Delgado, que vuelve otra vez a la Selección. Rigoberto Mendoza es el Luis Solano, que viene de Hungría. Así que todos los muchachos siempre dicen el sí para representar su país. A nivel de baloncesto, a nivel de Selección, ¿tenemos posibilidades nosotros, de verdad? Pero, Manu. Claro que sí. ¿Y cómo tú te pones así por una camiseta? Por una camiseta. De verdad. Increíble. Mira, mira. Yo te voy a dar la mano. No te atrevas. No te atrevas. Espérate, espérate. Y te voy a hacer la pregunta de nuevo. Yo te voy a dar la camiseta. Te vas a chantajear. Ok, la azul. Te vas a chantajear. Hay exigencia, la azul. Ahora yo voy a hacer la pregunta de nuevo. Tenemos posibilidades. ¿Cómo está el baloncesto dominicano frente a otros equipos? En su mejor momento. Claro que sí. Claro, claro. ¿Somos los mejores? Tú eres la bon. Una de las colores. Claro. Óyeme. Una de las mejores. Óyeme. Eres la razón del baloncesto dominicano. El más bajador. No, el más bajador. Gracias que te tenemos. Mira, la deuda de nosotros deportiva. Ya, ya está bien, ya, ya, ya. No te seda, no te seda. Entonces, el equipo está conformado. Sí, pero también nosotros que acabamos el año pasado de tener a un pick como Chris Duartes. Pero este año también tenemos un pick número 12 que va a ser Jan Montero. Y el próximo año también vamos a tener a David Jones de Huachupita. Quiere decir que el baloncesto está trabajando en lo que es la base, en los cimientos, para estar en esa líder mundialista que estuvimos en el 2019 en China, antes del COVID, por cierto. ¿Quién hizo la gestión para hacer las pases con Delgado? Que ya está de vuelta. Usted sabe lo que dice. Usted sabe lo chisme y lo chisme. Cállate la boca, cállate la boca. ¿Y por darte la solución? Que precisamente tenemos una visita allá a los muchachos. ¿Cómo debe ser? Está cuadrado. No, pero Ángel Delgado es un hijo mío. Es un hijo total. Y de Fernando Hasbun también. Ay, ay, ay. Fernando. Una estrella, Fernando. Yo soy hijo de Fernando también, así como tú. Somos. Fernandito te llaman hoy en la calle. Manera Hasbun. Los coas de coach vamos a tener a Jamaycon Martínez para que hagamos el cún con él. Bueno, tú sabes que Jamaycon es un asesor. Jamaycon ahora mismo está residiendo en Venezuela. Ah, por eso. Y por cierto, ayer estábamos hablando por el chat. Entonces, él siempre es un asesor. Manda su fueguito a ese, pero casi siempre su candelar. Uribe, en nuestro país hay una cultura, y en muchos países en Latinoamérica, pero hablando del caso de la República Dominicana, hay una cultura en los niños de que cuando quieren ser deportistas, todos quieren ser peloteros. De un tiempo a esta parte, hemos tenido figuras que se han destacado a nivel internacional en el básquet, y yo entiendo que eso incide de una manera u otra. ¿Se siente la diferencia entre los muchachos? ¿Se puede tener como una aspiración, un sueño de ser deportista que no se quede solamente en República Dominicana, y en un futuro vivir del baloncesto? Claro que sí. Nosotros tenemos a nivel nacional más de 4.000 atletas que viven del baloncesto. Se hizo un estudio que... ¿No de la apuesta o de jugar? No, no de jugar. Qué barbaridad. ¿Usted sabe que nosotros tenemos torneos superiores en todas y cada una de nuestras provincias, de nuestros municipios? Pero no solamente eso, tenemos una gran cantidad de árbitros oficiales de mesa, pero también tenemos una liga femenina con nueve equipos. Sí, claro. Que por cierto... Atención al animal. Y Bolí fue presidente de lo que estuvo en el comité. Y estoy y seguiré. Y Andrés Vandelor. Y Andresito y Gloria Reyes. Tenemos un almuerzo. Sí. Sí, hoy. Para hablar de la liga que va a comenzar en mayo. Que el año próximo vamos a tener una WNBA, que es Mary Martínez de Alto Mayor. Eso. Qué bien. Qué bien. Entonces, pero lo que tú me dices con relación a los jóvenes. Sí, todos estos jóvenes, nosotros tenemos más de 40 jóvenes en diferentes universidades de división 1 en Estados Unidos. Cursando, teniendo becas full y realmente también en Europa. Hay muchos muchachos que lo están buscando. Tenemos en diferentes canteras, en la de Real Madrid, en Manresa. Pero nosotros, el baloncesto, el béisbol y el deporte es rey. Pero el baloncesto es el deporte más practicado que es en la República Dominicana. Ajá. Por la facilidad que tiene. Bueno, siguen todas las esquinas. Sí. Pero en los colegios. En los colegios, el recreo es en una cancha, báquetbol. Sí. Bueno, te digo, yo jugaba en el colegio. Y ahora con la nueva modalidad del 3 para 3, que ya es un deporte olímpico. El 3 para 3 tú lo juegas en cualquier porte de lujo. Nosotros aquí mismo podemos jugar 3 para 3. Y ya una nueva modalidad, que eso también nos está abriendo las puertas. Hemos clasificado a 6 eventos mundialistas, 3 para 3. Y yo creo que nosotros tenemos más posibilidad, sin temor a equivocarme, de clasificar unos Juegos Olímpicos en 3 para 3 que en el 5 para 5. Hansel Salvador, Kikimita. El hijo de Kikimita. Es un fenómeno. Un fenómeno. Un fenómeno fuera de serie. Nosotros tenemos los Juegos Borivarianos que van a ser U-19 en Colombia. Y él va a estar en el equipo. Ey. Él va a estar en el equipo. Es una noticia. La noticia. A ese vamos. A ese vamos. Y lleven a las compañeras para que hagan las porras. La cheerleader. Reportamos. Claro. El sueño de todos sería poder ver en una selección a Duarte, a Holford y a Town. Los tres padres del baloncet. Hay acercamiento de parte de la selección hacia ellos. Porque a veces no llamarlos para el evento nada más. A esos tigres hay que darle cariño. Y hay que darle calor. Claro. Y dale like a todos los que suban. Y ya Francisco García no juega ya. Pero mi amor. No. De la Liga de Ñeja. Es de asesor también. No juega. Asesor. Ustedes como selección. Le dan cariño, lo llaman, van a los juegos, lo visitan. ¿Cómo está esa parte? Le dan sus huesos. No hemos pasado de cariño. Sí. No hemos pasado. el cumpleaños de los niños no, se descuadra la selección pero nosotros el mes que viene precisamente van a jugar los tres en Toronto atención cancha entera esperamos que no te dé gripe no cuadramos Augusto, no se cuadra tú no aguantas una gripe más sí, pero cancha entera mi hermano, yo quería ir pero wow ahí vamos a matar van a matar todos juntos y esperamos pronta recuperación de Chris que hubo ayer una pequeña lesión no sabemos la magnitud lo visitó Goli hace dos semanas que yo estaba allá no, no, no no es culpa de mí, eso fue hace dos semanas cuidado ahora me voy a pegar mi bol y la sal mira rapaz, vamos a reiterar la fecha entonces vamos a reiterar la fecha sábado 26 de febrero nosotros contra Canadá y el domingo 27 con Bahamas a las 6 de la tarde es bueno también aclarar que a las 3 de la tarde hay un partido previo el sábado va a jugar Islas Vírgenes y Bahamas a las 3 de la tarde y nosotros jugamos a las 6 de la tarde y el domingo va a jugar Canadá y Islas Vírgenes con una taquilla tuve los dos partidos una pregunta Puerto Rico está en alguna sí, pero está en otra llave es bueno aclarar qué bueno que me acordaste hoy, hoy, hoy hoy va a jugar Puerto Rico y Rusia en femenino en el Palacio de los Deportes a las 7 de la noche ayer jugó Bélgica y Rusia esto es clasificatoria mundial lo que pasa es que el equipo ruso tenía que ir a Estados Unidos a Washington ahí no pueden ir pero no lo dejaron entrar con la vacuna no es momento no dejen jugar Rusia contra Estados Unidos no, no, no se arma la que te conté